Baby Squirrel, use a sexy mother fucker Hemos tenido un crecimiento del 20% en el número de metros contratados también en el número de expositores, hemos tenido 380 expositores en otros pabellones más grandes que el año pasado de hecho nos tuvimos que cambiar de pabellón porque el otro sí nos quedó pequeño Nosotros lo que intentamos año 3 años es que el visitante sea más profesional Este año pusimos una medida en práctica y al final yo creo que el resultado ha sido positivo porque el expositor ha percibido que ha recibido clientes realmente profesionales que al final son los que ayudan a que ellos hagan negocio Este año por ejemplo hemos metido la zona de barbería y ha sido un éxito absoluto con productos específicos para los señores Por primera vez hemos hecho el taller de masajes del mundo con cuatro disciplinas diferentes de masaje y eso pues igualmente revierte en que se atrae una profesional absolutamente preocupada por su profesión que es la que al final luego va a ir a las marcas y va a consumir y a comprar los productos que los expositores ofrecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!